Germán Cala, padre de Ángela de 28 años, quien fue víctima de los celos por parte de su compañero sentimental, nos explica por qué la asesinó de una manera tan brutal, si todo el tiempo le profesaba amor incondicional. No, no, pues yo creo que se crean mucho, dicen que se crean mucho, pero además que es que era mucho celoso, que era mucho celoso, pero que se crean bastante y en todo caso pues no... ¿Qué piensa usted de esto? Pues es una situación difícil y usted nunca espera esto, ¿qué piensa? Bueno, pues yo pienso que como que lástima a mi hija que la vea atragado, hay mejor hecho a dos, hay completamente por la embriaguez nomás, porque dicen que estaba muy borracho. Las voces del municipio en San Gil exigen que se haga justicia. En nombre del Hospital Regional de San Gil repudiamos totalmente el hecho que se presentó el día sábado, nosotros como Hospital Regional de San Gil y como entidad hospitalaria, entidad de salud, velamos siempre por el cuidado de la vida, valoramos la vida y lamentamos profundamente este hecho, un hecho de intolerancia que ocurre en el municipio de San Gil, un hecho de intolerancia contra la mujer. En el municipio de Lato se cumplieron las honras fúnebres de la mujer, quien falleció el pasado sábado, luego que fuera asesinado por el hombre con quien convivía desde hacía dos años. Le propinó varias heridas con un machete.